Una nueva tormenta, llamada Fran, procedente del Atlántico, amenaza las zonas de Inglaterra castigadas por las inundaciones de los últimos días, las peores en los últimos 70 años. Más de 2.000 viviendas han desaparecido bajo las aguas y 400 comercios permanecen anegados. 8.000 hogares siguen sin suministro eléctrico. York es una de las ciudades más afectadas. Tenemos muchas preguntas que hacer y necesitamos respuestas. No sé dónde nos va a llevar esto. Ya veremos lo que trae el mañana. Al menos 40 carreteras permanecen cerradas en el norte de Inglaterra. También sufren retrasos importantes los servicios ferroviarios. Los afectados culpan al gobierno y a su política de recortes. Nadie vino para avisar que estábamos en una emergencia real. No había sirenas, no había megafonía o cualquier otra cosa. El primer ministro no para de hablar maravillas de los servicios de rescate. Hablas con la gente y te dicen que esos servicios han respondido, pero no así los políticos, que ocultan recortes en prevención de catástrofes como esta. Las autoridades británicas mantienen hoy nueve alertas graves de inundaciones. Medio millar de soldados han sido desplegados para realizar tareas de evacuación y limpieza. Esta es una gran prioridad para todos. Efectivos aéreos y de emergencia están aquí. También está movilizado el ejército. Sinceramente, no creo que más apoyo se podría proporcionar. Los daños son cuantiosos. En una primera estimación, el gobierno británico habla de casi 8.000 millones de euros por estas inundaciones. Gracias. Gracias. Gracias.